Ya, ya, Just Bones D-A-H-A Comienza el party siempre te vuelo a doce El dealer de la marca ya nos conoce Mucho polvita rosa pa' que lo gocen Todo el mundo quiere más marihua, más marihua D-A-H-A Retombando a la ciudad Viene con la Yos Bones Pa' pegar un loquero B-D-L-K-Y La princesa de la calle que no trajo sostén Ustedes en este lo que traigo papi me transformé Me puse más leche pa' darle de comer A la niña, a los niños que quieren más poder También soy del barrio, no vengas a joder Melos como pibola, yo saben quién es Con el de ocho hay mi bola de ampones Traigo varios chuelos repartándome Si quieres de tu niña, no vengas vendiéndote Tú tienes lo tuyo, yo lo que me gané No hay punta de comparación si eso es lo que tú crees La voz del barrio, aunque no lo quieran ver En cada esquina somos muchos buscando el poder Comienzo el par y siempre te fue la doce El dealer de la merca ya nos conoce Mucho polvita rosa pa' que lo gocen Todo el mundo quiere más marihua Comienzo el par y siempre te fue la doce El dealer de la merca ya nos conoce Mucho polvita rosa pa' que lo gocen Todo el mundo quiere más marihua Ando con la princesa en Miami Sobre de los Grammys Tirando rimas pa' que lo bailen las mamis Candies, maripura, party Tussies, bushies, whisky, balis Y si queremos volamos para París Y si queremos polvita por la nariz Vamos pa' donde queramos y no para que estudiamos Ahorita nos quemamos unos blunts allá en el Ritz Tirando rimas a la orilla de la playa En el barrio Caguama, en el antro Champaña Al chile que nunca se me quitó la maña A mi nadie me apaña Ya llegaron los que fuman y no tosen Traemos la nieve pero no la defrocen Si nos ven raros, no más no nos acosen Todo el mundo quiere doble lava, doble lava Ya llegué al D.H. con toda la leche Ando con la Joss Bones para que se empachen Esos malas leches que siguen mamando Pero andan bien sordos pa' que no sospechen Aquí sobran haters, ya son nuestros clientes Lávense los dientes, pinches de pendientes Pula de Campeche, les gusta caliente Escena, toman toda directa del recipiente Cuando es el party, siempre tres o las doce El dealer de la marca ya nos conoce Hoy yo vuelvo esta rosa pa' que lo gocen Todo el mundo quiere más marivá, más marivá Ya llegué al D.H. que fuman y no tosen Traemos la nieve pero no la defrocen Si nos ven raros, no más no nos acosen Todo el mundo quiere doble lava, doble lava Ya llegué siempre tres o las doce El dealer de la marca ya nos conoce Hoy yo vuelvo esta rosa pa' que lo gocen Todo el mundo quiere más marivá, más marivá Ya llegué al D.H. que fuman y no tosen Traemos la nieve pero no la defrocen Si nos ven raros, no más no nos acosen Todo el mundo quiere doble lava, doble lava Que venden raros, no más no nos acosen Ya llegué a parte de la marca ya nos conoce Ahora llegué小心,ệור gorda confirmó La infraestructura pastada Ya llegué al D.H. que fumanś terrace Te vayas a siempre Trabajaremos áud Como si nos ac 절�an C eagle le va a су hoch